Check, 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 saludos, saludos con ustedes Mega P, a.k.a. AD Connection. Welcome to Esto Es Plena. Sean todos bienvenidos, continuamos en Esto Es Plena, estamos haciendo las video reacciones de la semana. Saludos a nuestros contribuyentes de la semana, Manny Gómez, Wadlin Ramírez, Roely Pérez, Yassel Pérez y José Miguel Peralta. Muchísimas gracias por ese aporte y esa ayuda extra que nos brindan, ayudándonos a alcanzar esa meta que nos hemos propuesto. Se les agradece de corazón. Thank you very much. También quiero mandarle un saludo a tu ambiente de la República Mágica, a todos ustedes que se pasan por acá siempre, que nos ayudan también con los likes, con compartir y siempre proporcionándonos algo de su conocimiento también en los comentarios. Muchísimas, muchísimas gracias. La siguiente video reacción es una canción de Wilmer Roberts. La canción se llama Puñales. Esta es una canción nueva que sacó Wilmer, creo que hace unos días, una semana atrás, algo así más o menos. Y estamos llegándole ahora porque tú sabes, Wilmer es Wilmer, loco. Hay que hacer esta vaina. En esta misma línea también nos toca incorporar algo de lo que está haciendo Lápiz Consciente, ya que tengo a los lápizitas diciéndome 90 canciones, 90 días, este es el otro. Tenemos que llegarle a algo de lo que se está haciendo ahí, lo que el lápiz está cocinando por allá. Acá abajito dejamos siempre el Instagram de esto es plena para que nos sigan. En la descripción del video encontrarán el enlace al canal donde se posteó. Para los que no conocen, pueden pasar y ver el contenido. Asimismo, le dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio. Estamos a la orden y encontrarán el enlace a la cuenta de PayPal. Si ven lo que hacemos, les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros, se les agradece cualquier contribución. Recuerden darle like al video, suscríbanse al canal y toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones cada vez que subimos nuevo contenido. Vamos de una vez con esto, vamos a ver qué es lo que es loco, puñales. A ver qué es lo que nos va, tú sabes después lo que le pasó a Wilmer. Espero que se encuentre bien ya, que se haya recuperado al 300%. Y ahora esta canción sale de que puñales. No sé si tal vez hablará algo de lo sucedido, nos dará alguna idea o noción de qué es lo que sucedió con él, cómo pasó eso, qué le sucedió. O si esta vaina es algo totalmente aislado hablando de otra cosa, no sé. Pero vamos a averiguarlo, loco, bomba. Esa vaina que es Hollywood, loco. Me tienen en la mira, me quieren bregar, pero mentira. No yo nunca me he dejado, no soy ningún palomo. Están lleno y quieren verme lleno de plomo, pero no le sale. Quieren dame de. Hey, 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 hey. Miren lo que yo estaba hablando aquí al principio. estoy oyendo el audio la vaina yo no me deja pensando pero estoy oyendo que el maceta esto es un danzal compa esto es un danzal wilmer que tú estás inventando aquí que tú estás tratando de hacer wilmer roberts háblame a mí que tú estás tratando de hacer compa este es un danzal de dónde vino esta idea de dónde vino la inspiración de dónde te animaste a sacar esto en un fucking danzal cuéntame qué está haciendo wilmer robert está metiéndose acá en otro departamento vamos desde arriba señores ustedes están oyendo la instrumental empieza como la instrumental de suelta en dos casi el arreglito creo que tal vez la cambiaron un poquito y vayan a por ahí pero eso es casi como la instrumental de suelta en dos y uno de ratas y ratones y esa vaina me tienen en la mira que quieren brega pero mentira no yo nunca me dejado no soy ningún palomo yo también me quieren ver me lleno de plomo pero no les sale quieren darme de pala con puñales y mis satélites eventuales señales tienen que bajar mis enemigos tienen que bajar está ahí está probando está ahí está un poquito fuera de tiempo y vaina vamos a ver qué es lo que wilmer es interesante de un artista que hoy por hoy tiene su buen par de respeto ya en el red en lo que está haciendo y no coge este rumbo este ángulo y simplemente boom sacar una canción en danzal por ahora bastante melódico y cantado en lo que ha hecho hasta ahora no sé si en algún momento cambiará y se le irá algo un poco más rápida pero yo todavía no 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 lo superó no lo superó todavía no lo superó si no nos va a darme de pala con puñales y mi tigre esperando las señales tienen que bajar mis enemigos tienen que bajar tengo un par de amigos regao en la calle si viene a bregarme mejor que no falle tú no pases tigre por más que te rayes tu jefe es chivado es mejor que te calles yo te estoy jonceando pa evitar una desgracia yo me estoy buscando no no ando en malicia tú no eres contrario tú lo que eres una falacia yo te estoy cuidando debería dame la gracia será que le está tirando a alguien de verdad aquí está hablando de alguien específico una vena simplemente generalizada yo te estoy cuidando debería dame la gracia estoy al 100 porque es que la envidia así no pueden ver al otro bien yo no tengo maldad para ti ustedes están para mí porque estoy al 100 porque es que la envidia así le duele ver al otro bien ya no se cuentan las veces que frente me quise pero no le sale quieren dame de pala con puñales y mis satélites de vento a las señales tienen que bajar mis enemigos tienen que bajar que no les ha que te puedo decir wilmer 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 la intención la puedo ver veo que la intención fue buena pero la ejecución todavía le falta tú me entiendes para meterle a danzalmo es una cuestión no sólo de simplemente rimar encima y tratar de marcar en los tonos por lo menos manteniendo la nota y la está haciendo pero no sólo se trata de eso hay una combinación de muchas cosas tú sabes como para el que no sabe de rap y quiere hacer rap de por primera vez está haciendo un danzal te cogiste un riesgo aquí pero hay falta todavía de que se puede se puede porque sabemos que tiene talento pero ahí falta mucho todavía para poder hacerla en el danzal el wilmer se está manteniendo ahí como si fuera un rap casi uno a mí tratando de hacer la exismo clean mellow y muchas veces eso no funciona en danzar ya después de un tiempo se domina y se aprende cómo puede jugar con eso así pero el corito no está mal pero en la parte del palabreo y la vaina liriqueo la letra también pero suena un poquito forzada entonces hay como que se les quedó un poquito en la parte lirical no suena como el wilmer de los rap que tú lo ves bastante más lírico en los rap aquí se va a perder un poquito de eso porque está haciendo una vaina en un ritmo de lo que no está el acostumbrado a hacer un par de amigos regao en tu zona uno tiene ficha otro tiene en corona tú no quieres ver tu cuerpo apaga una lona esta misión no es tuya por favor la abandona que hay un par de locos que ya andan atrás de ti a mi disposición nada más están esperando un sí pero no te prego así porque no hay no ya te me fuiste mi nombre ya camina me quiere pensar que lo que parece en femenina ay mi dios porque es que la envidia es así no pueden ver al otro bien ya no se cuentan las veces que prende me quisieron pero no le sale quieren darme de pala con puñales y mi satélite eventual salen los puñales no está mal eso por lo menos la referencia y con la vaina esa en la pared y los puñales en la pared y la vaina es eso tuvo cool como idea las señales tienen que bajarle mis enemigos tienen que bajarle porque no le sale quieren darme de pala con puñales y mi dijeron esperando las señales tienen que bajarle mis enemigos tienen que bajarle el codito está bueno esta pelada la del jean clarito ella así como que tiene un poquito de nota de danzarlo un poquito más ya como que sabe algo estoy viéndole la cara vamos a irnos de aquí nos quitamos vamos para encima bueno wilmer roberts todavía no sé qué te alentó a hacer esto necesito una explicación por favor yo lo que sí quisiera ver sería wilmer coger esta misma canción y hacerla una versión rap yo te apuesto que va a sonar totalmente diferente les apuesto que va a sonar más fluido tú me entiendes a los que están acostumbrados a escuchar canciones de wilmer a los que son fanáticos de wilmer eso que él debería hacer esta canción versión rap debería ser una versión rap de esta misma canción aquí se arriesgó y uno el juego aquí hubiera sido mejor pienso yo no sólo le doy esto como una idea no que hubiera hecho la canción original la versión original en una versión de rap él hace la versión de rap y vaina y luego tal vez hubiera hecho como un remix o un remake de la canción en versión danzal como lo que acaba de pasar aquí y uno porque pienso que su público su fanático habrán querido ver una versión rap o lo habrán querido escuchar en rap no creo que estaban preparados o están listos todavía para ver una vainita así quien sabe hubiera hecho el remix en una versión danzal y hubiera invitado a un artista acá del patio que lo hubiera ayudado ahí hubiera hecho un tú me entiendes se comunica acá es más se comunica con nosotros y nosotros hubiéramos hecho que eso pase le hacemos la conexión de repente si no sabe a quién llegar le hubiéramos conectado con alguien que lo complemente ahí lo hubiera hecho la versión el remix en versión danzal chucha es obra está cruel tú sabes cómo y ya también se hubiera visto eso como sé que te puedes decir esa alianza esa unión es esa conecte esa colaboración panamá r de una vaina sirras podría haberse hecho algo brutal la canción no está mal no está mal no me confundan tampoco la canción suena bastante bien está cool tú sabes pero para decir y que un danzal que tú digas y que brutal pero tuvo bastante bien bueno el intento saludo a todos ustedes que se pasan por acá siempre no sé en su opinión díganme si ustedes vieron algo que yo no vi escucharon algo que no escuchó si saben algo que yo no sé comenten lo aquí abajito que le pareció la canción que piensan de lo que comentamos díganme ustedes quiero saber quiero saber déjenlo acá abajo loco suscríbanse si no se han suscrito den like compartan y todo ese poco de vaina pero se andan por la calle por favor cuídense 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 que se les quiere de gratis loco bless